Bailando en la playa me besa, andando diciendo que está mal de la cabeza Ella no quiere whisky, ella quiere cerveza, quiere que yo le quite toda la tristeza Cuando ella mueve sus cinturas, me baila hasta abajo y acá ande a la jura La nena sabe que conmigo está segura, yo tengo la medicina pa' su locura Y báilame lento, pégame tu cuerpo, sola contigo quiero vivir este momento El color de tu piel combina con tu movimiento, métela hasta abajo porque yo ya estoy bien suelto